El Consejo Nacional de Vialidad se ha propuesto aprovechar los trabajos de rehabilitación que en la actualidad se realizan en el puente sobre el río Virilla, y que fundamentalmente pretenden adecuar la estructura a la exigencia de las cargas a que es sometido por el tránsito actual, así como proveerle capacidad para soportar cargas sísmicas conforme con los nuevos lineamientos, inexistentes en la época de su construcción. Para realizar, al mismo tiempo, la ampliación de la calzada en el puente a seis carriles, ello con el objeto de eliminar el estrangulamiento que se genera al pasar de los seis carriles con que cuenta la autopista General Cañas a los cuatro carriles con que cuenta en la actualidad el puente. Para ello, además del reforzamiento estructural de todos los elementos de soporte del puente, contemplados en la rehabilitación que se lleva a cabo en la actualidad, se colocarán nuevos elementos para aumentar el ancho de la calzada, que permita integrar dos nuevos carriles laterales. Las principales actividades asociadas a esta ampliación de la vía son incremento en las dimensiones de las vigas cabezal de los marcos en bastiones y pilas, colocación de dos nuevas serchas de soporte laterales en uno de los tramos centrales, colocación de nuevas vigas y diafragmas en las dos franjas laterales que conformarán la ampliación de la calzada, colocación de losa a base de losetas prefabricadas, colocación de la carpeta asfáltica adicional para estas nuevas áreas. Todos estos trabajos necesariamente se integrarán para su ejecución con las actividades preestablecidas de la rehabilitación integral que ya se ejecuta y así tener el puente que Costa Rica merece.